¡Aquí a la vivienda y a la vivienda y a la vivienda! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Me voy a pedir que le vayas, que se descan los cimientos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!